Bueno y de esta manera iniciamos nuestro recorrido informativo en los Andes venezolano. Javier Faría nos reporta desde el estado Táchira. Muy buenos días Javier. Buenos días en Táchira. Amanecemos en la frontera con Colombia porque hoy se cumplen los 30 días de la medida que estableció el gobierno nacional de restringir el paso por la frontera entre Venezuela y Colombia en horario de 10 de la noche a 5 de la mañana. Esta decisión generó malestar en el sector comercial de los municipios fronterizos quienes registraron deserción laboral y cierre de establecimientos por bajas en las ventas. La Fuerza Armada se atribuyó importantes logros en la retención de mercancías y personas detenidas por el delito de contrabando. En Táchira el mayor impacto sobre este cierre se registró en los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Boca de Grita.